El hombre de moda en Colombia, dicen algunos contradictores que se trata de un efecto y un fenómeno mediático, que los medios de comunicación están enamorados de él, que todo lo que hablan de él es bueno, que a él las críticas no le tocan, las cosas negativas tampoco. Obviamente estamos hablando del profesor, filósofo, matemático, Antanas Mokus. ¿Quién es usted realmente? ¿Cuáles son sus debilidades, fortalezas, todo ese problema? Gracias, muy buenas noches. Ustedes ya lo han visto. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, Antanas Mokus sería el presidente de la República. Bueno, profesor Mokus, las cosas se están dando como vertiginosamente. Bueno, listo los músicos. Silencio, por favor. Entraba el sonido. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Baja las manos al final. La unión hace la fuerza. 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 Ayúdenme un poquito. La unión hace la fuerza. ¿Usted estaría dispuesto, doctor Mokus, a hacerse un examen general de salud a hacer lo público para acabar de una vez por todas con los rumores que hay en torno a su estado de salud? La vida es el regalo. Tu vida es sagrada. Tu vida es sagrada. Tu vida es sagrada. Mi vida es sagrada. Tu vida es sagrada. Hasta fidelidad. Tu vida es sagrada. Tu vida es sagrada. Tu vida es sagrada. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info